El Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4 En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también una viuda pobre que echaba allí dos moneditas y dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos. Porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Iluminados por este bellísimo Evangelio, quisiera recalcar dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es, no hay que dar a medias, hay que darlo todo. Miren, a veces las cosas marchan mal. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos a medias, porque no damos las cosas con amor, porque no trabajamos con gusto, porque estamos siempre buscando cómo podemos ir quitándole trabajo, quitando horarios, quitando intensidad. Aquella viudita lo dio todo, no tenía sino unas moneditas, pues todo lo dio. Todo lo entregó. Y hoy celebra la iglesia la memoria de una santita muy simpática, Santa Cecilia, que vivió allá en la época romana antigua, y que murió mártir por confesar la fe en Jesucristo. Ella es la patrona de todos los músicos del mundo. Se dice que posiblemente interpretaba algún instrumento o cantaba en las asambleas litúrgicas de una manera bella. Lo cierto del caso es que no solo la iglesia, sino el mundo la tiene como patrona. Felicitaciones hoy a todos aquellos que en la música tienen una manera de expresar el amor de Dios para con los demás, que a través de la música nos permiten elevar nuestro corazón hacia el Señor para cantar su gloria y su alabanza. Que nos bendiga el Señor en este día, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.